¿Qué es la candidatura de Guadalupe? Bueno, pues vamos a estar presentes, ¿no? Este es un tema que lo tenemos muy cerca de consensar. Voy a seguir trabajando para que se consense. No depende solo de mí, pero va muy bien. Sabemos que va, ¿no? Que va muy bien, así es. Es probable que no salga entre hoy y mañana, pero tampoco yo me voy a ir entre hoy y mañana. Y aquí nos vamos a quedar. Va a haber un nuevo periodo extraordinario en unos cuantos días y sería uno de los temas centrales para el próximo periodo. O sea, ¿entraría el segundo periodo extraordinario? Sí, que va a ser en unos días más, 8 o 10 días más, habría un segundo periodo extraordinario. A ver, vamos. O sea, ya se dictamina para ese... Sí, esa es la intención que tenemos. No depende solo de mí, pero sí principalmente de mí. Así es que por eso estoy movidito con el tema, ¿verdad? Ok. Pero vamos bien. ¿Y realmente estamos con las familias? Yo soy equipo con Consuelo Morales, ¿eh? Le digo, yo he estado hablando con ella por teléfono. Ella sabe que yo tengo mucho interés en qué se supere y vamos para adelante. Sí, entonces lo para si te dice que ya se pueda dictaminar para que ya al final de cuentas sea el pleno también. Se suba el pleno. Y que ahí ya se decida. Estoy plenamente consciente del compromiso que hay con eso. Perfecto. Bueno, diputado. Bueno, gracias. Gracias.